En mi pecho, en mi rostro, en mis brazos. Estoy cansada de tu aliento, de tu sentir, de sentir, de tus enlojes en los ojos. Estoy cansada de los fríos apareceres a nuestro lado, de algunas chicas mirando por tus paredes. Estoy cansada de ti, de mis fríos, estoy cansada de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. Estoy cansada de ti, de tus enlojes en los ojos. Yo siempre fui del segundo lugar, te di mi vida de tiempo completo y sin preguntar. Tú para mí como el sol de mañana, yo para ti solo la oscuridad. Y por tenerte en mi ser esclava de tu falsedad. Ya no quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. No quiero gastar de tu aliento, de tus enlojes en los ojos. ¡Gracias!